Hay mujeres patones en esta vía Hay mujeres patones en esta vía Son como las bebidas, uno las toma y bota el empate Son como las bebidas, uno las toma y bota el empate Si yo me llamara María Pérez, ella no se habría fijado en mi hijo Si yo me llamara María Pérez, ella no se habría fijado en mi hijo Y gracias a esto, la pueden tener sentada en primer plano Un trabajo muy decente que ella va a tener El primero en su vida El primero en su vida Raquel Argan, Doña Sumo Solista Negra Matilde Bonacera Esto porque están vinculando a su hijo menor de 15 años Hernancito Calderón Con la Argentina de 26 Supuestamente hoy en primer plano mostraron un video Donde los tortolitos pasean y se besan apasionadamente en un mall Esto no es todo Les cuento que el cabro chico está pololeando Incluso hace algún tiempo confesó en el late más vale tarde de Mega Que estaba completamente enamorado de ella ¿Será verdad la existencia de este video? ¿Qué imágenes contiene? Póngase cómodo porque aquí tenemos un completo informe Efectivamente el video de Hernancito con Matilde Bonacera existe Aparece justamente Matilde Bonacera y Hernancito Calderón En un mall en Santiago En un pasillo Tomaditos de la mano Luego ella le saca el gorro Hay una cosa, un coqueteo muy largo Y que finalmente termina en un beso La información que yo manejo es que existe Y que es un par de besos no piquitos O sea, con un poquito más de intención De entrega, por así decirlo Esta situación hizo que la Quintrala se saliera de sus casillas Y tirara todos sus dardos en contra de la tazandina Tan así que hasta se dio el lujo en ingunearla Mire y escuche bien Hay mujeres patones en esta vía Hay mujeres que existen, tienen que existir Para satisfacer las necesidades de los hombres ¿No es cierto? Son como las bebidas Uno las toma y bota las en paz A la polola se le cuida y se le respeta Si yo me llamara María Pérez Ella no se habría fijado en mi hijo Yo creo que fue inteligente Porque gracias a esto puede tener La pueden tener sentada en primer plano Un trabajo muy decente que ella va a tener El primero en su vida Son fuertes, pero yo creo que una madre enojada Que, escucha, está lata Si a mí me pasa eso con mi hijo me daría lata Yo creo que esa niña no sé a dónde está parada Es desubicada En realidad no estoy para nada de acuerdo con lo que dice Raquel Creo que está bien, se lo tiene que tomar con Tal vez con la mayor liviandad posible públicamente Porque me imagino que en la interna no está para nada pasándolo bien Y otra cuña que fue mucho peor Que fue, hay algunos que tienen que pagar por este tipo de mujeres Y otros que les sale gratis Me da la impresión que las tratan de prostitutas Hay varias teorías sobre quién habría grabado este video Primero, que sería una jovencita que reconoció a Hernancito Calderón Y luego, cuando llegó a su hogar, se percató que estaba con Matilde Bonacera Por otro lado, se baraja la posibilidad de que haya sido el pololo de la Transandina Que sería actualmente el manager Esa es toda una farsa de ella Es su relato, pero las imágenes van a hablar por sí solas Yo creo que fue una encerrona porque se dice que el que habría grabado el video Habría sido el pololo Que es el manager de Matilde Bonacera Entonces ahí en realidad esta niña no tiene, para mí no tiene credibilidad Porque viene de la escuela de Roberto Dueña Viene de la escuela de los tongos Matilde Bonacera es una mujer bastante astuta Entonces ella sabe con quién involucrarse Va directamente a Hernancito Calderón Que es el hijo de Raquel Arcantoña Que dice que está casi enamorada Publicó en Facebook de que no me dejen, Hernancito, no sé qué Al parecer ambos se conocían desde el verano Cuando la Argentina postulaba para ser reina de la prensa del festival Porque Hernancito Junior puso en su cuenta de Twitter lo siguiente Matilde Bonacera debería salir reina Matilde Bonacera, reina prensa, viña 2013 Ellos se conocen hace aproximadamente dos tiempos Se conocen por Facebook Él creo que quería que fuera ella como la musa de su videoclip de reggaetón Lo más grave yo creo que es lo que dice Matilde Bonacera En una entrevista que se pone a llorar, muy emocionada Porque dice que tiene una relación hace dos meses Si hace dos meses la relación Hernancito también tiene una polola Que se pusieron las ilusiones ¿Se conocen? ¿Tuvieron su touch and go? ¿Qué pensará Hernancito de todo este escándalo? Después de haber gritado a los cuatro vientos que le apestaba la frándula No lo sabemos Pero de lo que estamos seguras Es que quedará la grande Porque Raquel está contando las horas para ver las imágenes de su hijo Y lo que Bonacera revelará de su familia en el set de primer plano